Pez fantasma se deja ver por primera vez. Los científicos han catalogado el descubrimiento como algo histórico. Hace unos días el pez, que es casi invisible, fue captado en una grabación realizada en las Islas Marianas del Océano Pacífico. El animal de 4 pulgadas de largo, tiene una estructura y apariencia semejante a lo que conocemos popularmente como fantasma. Además proviene de la familia de los acionidos, una familia de criaturas marinas que circula, específicamente por Océano Atlántico, Índico y Pacífico. El barco Oceanos Explorer, que pertenece a la National Oceanic and Atmospheric Administration fueron quienes grabaron al pez a través de una de sus cámaras controladas remotamente y subieron el vídeo a YouTube, de acuerdo a lo que informó The Ufim Tom Post. Una de las voces del vídeo pertenece al biólogo pesquero del Servicio Nacional Pesquero de Estados Unidos, Noah, Dr. Bruce Mundi, quien expresó que esto es más que notable, estoy seguro de que esto es un acionido, y estoy seguro de que es la primera vez que un pez de esta familia es visto vivo, es una cosa realmente inusual. Además el biólogo explicó que este ejemplar solo se había visto muerto, debido a que han sido llevados a la superficie por buques o dragas. La embarcación Océanos Explorer, se encuentra investigando las aguas de las fosas marianas en una expedición que terminará el próximo 10 de julio. Hasta aquí llega este vídeo, espero que haya gustado y si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos, recuerda que todo el contenido usado en este vídeo tiene la finalidad de brindar información y ser visto de forma educativa, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!